Juan Francisco, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alfredo, ¿qué tal? Bien, contento de saludarte. Gracias por hacernos un hueco en tu agenda, que sé que es apretada. Y, bueno, puedes estar con nosotros en esta tarde, en las vísperas de un día tan especial. Sí, la verdad que sí. Bueno, hace mucha ilusión, ¿no?, que podamos estar otra vez ahí nuevamente en la zona de la Unión Fásica. Y, bueno, muchas gracias por invitarme y siempre es un gusto hablar contigo. Bueno, este cortometraje por el que estás nominado y por el que sabemos que te vas a llevar al final el premio, porque lo sabemos, trata precisamente... Bueno, es una competencia muy buena. Sí, pero nosotros tenemos fe, tenemos fe y tenemos ese orgullo almeriense, ¿no? Decía que trata la historia y cuentas en él la historia de ese crimen de Gáver que ocurrió allá por 1910 y que al final desemboca en lo que todos conocemos por la historia del hombre del saco, ¿no? Sí, bueno, de hecho, el documento, la pieza audiovisual que nosotros hemos creado no se centra en el crimen en sí, sino en las consecuencias del crimen, ¿no? Y hacemos un retrato sociológico sobre dos municipios que se vieron involucrados y, bueno, pues, en todo lo que derivó, en cómo se generó esa crónica negra y esa línea internacional y, bueno, los ecos que todavía hoy redundan sobre ello en la sociedad almeriense. ¿Y cómo fue todo el proceso de creación del corto? Ahora, porque imagino que hay mucho tiempo dedicado a la documentación, ¿no? Sí, de hecho, bueno, es una historia sobre la que llevo documentándome muchísimo tiempo. Yo creo que casi todos los almerienses hemos oído hablar del hombre del saco o de lo que muchas veces en Almería se conoce incluso con el sobrenombre del sacamantecas o el tío Leona, ¿no? Incluso con nombre y apellidos. Y, bueno, pues, había que seguir creciendo y, sobre todo, cuando empecé a estudiar en la escuela de cine fue cuando realmente bien entendí que todo aquello había ocurrido muy cerca de donde yo había crecido y empecé a conocer de primera mano a través de las voces y del testimonio de las personas que habitan en esos pueblos cómo se había llegado a través de sus padres, de sus abuelos y de cómo se va construyendo un discurso muy poético, además, que tiene mucho de... Hay algo telúrico y hay algo de poética ligado también al paisaje, al entorno y, bueno, pues a todo lo que se ha ido construyendo alrededor de él, ¿no? Entonces, bueno, fue un proceso creativo muy bonito con miembros... Todo el equipo somos almeriense, Cristina Serena en la producción, Pablo Miralles en la dirección de fotografía, Raúl Floriz en el sonido y fue un proceso creativo muy bonito porque es algo que yo identifico mucho casi como el proceso de búsqueda de una tesis doctoral, ¿no? En el sentido de que tú tienes un planteamiento de guión, de historia y luego, pues, la propia búsqueda te va llevando a la construcción de un relato en paralelo que también se construye mucho en la fase de montaje y postproducción, ¿no? No solamente el guión y el rodaje, sino que nosotros traíamos, por ejemplo, casi 40 horas de grabación, de testimonios, de... 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 De paisaje y del retrato de los pueblos y luego, al final, se quedó en algo de 30 minutos. Hubo un momento en el que incluso nos planteamos hacer pequeñas píltoras o una serie de ficción narrativa secuenciada y, bueno, al final, pues, decidimos también porque tenemos una ayuda de la Junta de Andalucía dejarlo en un cortometraje de 30 minutos y centrarnos únicamente en... En... En las consecuencias y en el retrato sociológico, ¿no? De... De los dos pueblos. ¿Y cómo ha sido la investigación? Porque, claro, siempre que se habla de un suceso y este, como tú bien dices, dejó huella en los municipios y en toda la comarca y en toda la zona, ¿cómo ha sido hurgar en esa herida? Porque tampoco creo que haya... Ha debido ser fácil. También teniendo en cuenta que muchos de los protagonistas pues ya no están entre nosotros. Sí, exactamente. Bueno, pues, en principio, la búsqueda fue a través de Meroteca. Yo quería ir a... Fuentes, bueno, de la Crónica Meridional, del Radical, del Periódico de aquella época, del año 1910, 11, 12. A partir de ahí, pues, empecé a conectar con unos estudios más recientes que se habían hecho hacía 10, 15 años. Algunos de ellos a través también de La Voz de Almería. A partir de ahí pude contactar también con Antonio Sevillano que de alguna forma es mi alter ego, de alguna manera la voz que articula todo el discurso del documental. Amalia Tesoro y, bueno, pues otra serie también de analistas, de científicos incluso, almerienses y de Granada que intervienen en el documental. Pero luego, para mí también, era muy importante darle voz a los habitantes de los dos pueblos, del municipio de Gádor y de Rioja y de cómo se había construido todo ese imaginario popular alrededor de la leyenda pero que ellos tienen muy integrado con nombres y apellidos. Por ejemplo, la gente de Rioja habla del niño Bernardo casi como si fuera un protagonista todavía vivo en esas cuevas del barrio alto, ¿no? O del tío Leona, de ese curandero que fue el que urdió toda la trama para secuestrarlo y, bueno, para salvar al enfermo de tuberculose. Encima te atreves a rodar con niños, ¿no? Como hemos visto en el tráiler. Sí, porque fíjate, para mí, algo que me parecía muy bonito también era como la figura del hombre del saco había evolucionado, se había ido tergiversando y explorar un poco acerca de ese discurso, ¿no? Porque, bueno, en este tráiler, que es uno de los varios tráiler que tenemos del documental, son los niños en esas clases de preescolar los que, claro, yo me iba y les hacía varias preguntas. A ver, para vosotros, ¿qué es el hombre del saco? ¿Qué es el sacamantecas? Y, claro, ellos te daban una mirada muy bonita, muy infantil, muy de leyenda, que han escuchado a través de sus padres. Pero ese mismo experimento lo hicimos con gente, lo hicimos con adolescentes, lo hicimos con gente más adulta, con gente anciana y eso también forma parte de la propia estructura narrativa del documental. Es decir, el documental empiezo con esa construcción del hombre del saco de los niños, luego pasamos a los adolescentes y luego nos vamos a esa visión más realista que entronca directamente a los personajes reales porque es cuando ya te empiezan a hablar de los nombres y apellidos y de esa imagen que ellos tienen de quienes intervinieron en el crimen. Bueno, ¿qué expectativas tienes para mañana, Juanfra? ¿Hay nervios, tensión? ¿Cómo lo ves? La verdad es que no, son unos premios, bueno, ya es la cuarta vez que estamos nominados, es un premio que ganamos en el año 2015, además siempre, bueno, ya sabes, yo todos mis cortoampeajes los he hecho siempre con el mismo equipo creativo, con gente de Almería y bueno, es una alegría enorme poder, porque para mí siempre estos premios son un premio al trabajo de todos, no solamente mío ni mucho menos, sino el trabajo de todo un equipo, entonces ver que estamos ahí todos representados, que el cine almeriense vuelve a sonar en los premios ASK, pues es una alegría enorme. Expectativas, nunca voy con expectativas a estos premios, ni a los premios académicos ni a los premios de festivales, yo creo que es un reconocimiento y para mí lo importante es la visibilidad que se le puede dar a la obra, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que es un poco agridulce porque el recorrido de este documental ha estado un poco apañado por el confinamiento y por el COVID, porque nos seleccionaban en festivales que se iban cancelando uno tras otro y al final, pues nosotros contamos historias porque queremos conectar o tener un encuentro con la gente que va a verla. Claro, claro. Y el documental es verdad que eso pues desde su estreno en el Festival de Cine de Almería de hace un par de años pues ha visto un poco mermado por la situación del COVID, pero oye, si se lleva el premio de no ficción, genial, estupendo, si no se lo lleva igualmente también porque estamos ahí en la eterna y bueno, es una alegría un buen caso. Bueno, eso lo contaremos el lunes en el programa a ver cómo ha quedado todo, estamos convencidos de que va a salir bien la cosa, pero cuéntame, ¿en qué estás ahora? ¿Qué tienes entre manos? Pues mira, ahora mismo estoy entre manos, que estoy hasta arriba de clase, que de hecho me has pillado saliendo de una clase, pero bueno, estoy pues justo dentro de tres meses empiezo ya una experiencia porque para centrarme en mi primer largometraje que ya va siendo hora y bueno, parece que todo va por buen camino levantando, terminando de levantar la financiación y espero que podamos rodar este año y rodarlo allí, en Almería. Así que espero que la próxima vez que me contigo sea para eso. Pues nada, lo primero que vamos a hablar el lunes es para darte la enhorabuena y después habrá que hablar del inicio del rodaje de ese proyecto. Vamos a decir que voy a ir a muchísimas gracias, suerte mañana. Gracias también, Alfredo. Un abrazo. Todo muy bien. Igualmente, cuídate mucho. Adiós.